Les juro que estoy peleando para subir, men Se me le complica la subida Men, no puede ser tan difícil Ahora, ahora, ahora Se me estaba complicando para subir ¿Ya están en la cueva? ¿En serio? No los veo, güey, no los veo Llegué Tarde, pero seguro ¡Ah, mira ahí uno! Ah, no te he dado Y bueno, bajar entonces a ver qué onda No, güey, no, güey ¿Es seguro bajar? Puede, Andy baja, necesito Recuérdeme, concha, no, güey, no ¡No, güey, no! Oh, no, sube ¡Eh, se escuchan bebés! ¿Qué es eso? ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡No, no! ¿En serio tan...? ¿Moriste, perro? ¿Te recordaron como un grande, no? ¿Te recordaron como un grande, no? ¿Moriste? Sí, güey, a veces habían dos ¿Pero qué era? ¿Qué había abajo? ¿Lo esperó o reinicié? ¿Lo moriste? Sí, sí, lo reinicié A ver, a ver, vamos a subir Y vamos a armar la antorcha Y bajamos bien como... No, Andy, sube, sube ¿En qué parte está? El más cagón El más cagón ¿En qué parte están? Mira, bajá con shift, bajá con shift Lo baja, lo baja luego ¿Están abajo? ¿Están abajo? Sí, estamos abajo, ya Estamos todos abajo, ya Fuerte, fuerte, fuerte Estamos todos abajo Vale, vale, vale Yo diría que estamos a 3 metros, así No Che, ¿no puede ser tan profundo esto? No, 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 no ¡No, los vivís! ¡Qué bien, los teques! ¡Baja, ves que, oigan! ¡Ihh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde están? ¡Me están matando! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Los bebés! ¡Toma! ¡Uy! ¡No sé quién me están matando! ¡Oh! ¡Pero, pero no me quemé a mí, po! ¡Pero por qué me quemáis! ¡Pero! ¡Ay! ¡Me tiraste la monotoma a mí! ¡Me faunaron, men! ¡Ey! ¡Me revivieron! ¡Pero no aguantan! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Espero nunca tomarme con esos bichos que le hacen como de 5 patas! ¡Buah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Pero, ¿qué es esto? ¡Oh, my God! ¡Jorge! ¡Qué es esto, man! ¡Pégale, bate! ¡Ayúdenme a batearlo! ¡Suba, suba, suba! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Ven, trajate, ven! ¡Pégale, pégale! ¡Oh, no! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Uy, uy! ¡Me reventó! ¡No, no! ¡A mí me reventó! ¡Me revienta, me revienta! ¡Me revienta! ¡Me revienta! ¡Me reviento! ¡Me reventó, men! ¡Le quise revivir, pero me reventó! ¡No, men! ¡Me están comiendo! ¡Me están comiendo! ¡Me están comiendo! ¡Uy! ¡Está el... ¡Ya le pegué en mi hogate! ¡Sí, sí! ¡Está el men acá abajo esperándome! ¡Estoy abajo! ¡Ey! ¿Y la víbora? ¿Y la víbora? ¿Víbora? ¿Ahí está? ¿Le dije que la maté? Sí, la vas a matar y todo. ¿Sabes cómo eres tipo despellejante? ¡No! ¡Si yo lo mateo! ¡Ey! ¡Acá hay una pierna! ¡Medicina! ¡Oh, sí! Mezclen alcohol y tela y hacen las granadas de fuego esas. ¡Wow! ¡La cantidad de bebés que hay acá! ¡Rico! ¡No! ¡Ojalá! ¡No piensen mal! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira la cantidad de bebés acá! ¡Que asco, men! ¡Tengo antorcha! ¡Tengo antorcha! ¡Ahí va! ¡Hago la antorcha! ¡Prendo! ¡Vale! ¡Ahora sí vamos a ver algo, men! ¡Me cago en la leche! ¡Lol! ¡Bes quemados! ¡Estamos bien! ¡Ey! ¡Ahora son cinco espectadores! ¡Aca sigue la cueva! ¡Aca sigue la cueva! ¡Ey! ¡Aca hay una! ¡Hay banquitos! ¡Sentémoslo porque estoy cansado! ¡Echado de pana! ¡Ahí está! ¡Sentado de pana! ¡Ahí está! ¡Sentado! ¡Sentado de pana! ¿Sigue subiendo eso? ¡Aca no! ¡En esta capa no hay diamantes! ¡Verdad! ¡No! ¡No hay diamantes! ¡En esta capa! ¡Más abajo! ¡Diamantes! ¡Ey! ¡Aca hay para romper! ¡Más placas bases! ¡Un brazo! ¡Más abajo! ¡Aquí está aquí! ¡Tiene! ¡Perdón! 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 ¡Chucha! Lola de bebés Lola de bebés ¿Dónde te sentaste? Hay otro camino, ¿dónde? Este, ¿no? Ah, ¿para qué? La cámara era un poquito para que... Aquí hay revistas, no por... Igual debería venir acá, que tiene una torcha Ahí voy, voy, voy Estoy mirando si no me salto algo Quiero ver... Porque para acá creo que tiene que haber algún arma No, 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 no quería hacer eso No, eso no quiere hacer eso Ya, ya no te tiris para atrás Vale, voy a salir ¿Qué? Uy, unas botas con pie y todo Un copito Uh, acá me huele a PvP Me huele a culo de monos Mmm, acá me huele a... Salió voz final A instalaciones secretas ¿Qué? Nada A ver Nada Nada, nada, nada No, nada, nada de salida Acá vamos a ser puente Sí, yo subí lo avión Mmm, acá me huele a caída libre No, se puede revivir a las personas Eh, acá hay un... Oh, igual está viola hasta la cámara No, eso no Acá hay como un puente ¡Sucha! Mierda, se me apagó la torcha No tengo ni vida y me... A ver, espéranse Oye, si no me equivoco creo que sí Creo que por acá A ver, acá hay otro, acá hay otro camino Vamos a ir primero por ese No hay para allá Vale No se pierda No, 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 no Vuelvense, vuelvense Oh, mierda, 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 mierda Buena, buena ¿Dónde se sentaron? Te tiraste, te tiraste Te tiraste Tres La cabeza, en la cabeza Ay perdón, mija, pensé que era una de esas Oye, no, pero... Oye, esos... Estos son... Estos son más rápidos, ¿no? Revienten, te cagaste ¡Viene, viene, viene! Fumarnos después de la vacuna del COVID Eh, 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 eh ¿Dónde te sentaste? Toma Ah, ¿dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste? No, amigo No, amigo No, men Somos un asesino ¿Podemos...? ¿saben qué podemos hacer? ¿Podemos hacer una fogata? ¿Hacer una mini pausa acá? Y tenemos dos caníbales ahí para salir de pelota y chau. Bueno, por acá no hay nada, es pasable. ¡Eh, encontré una silla gamer! ¡Eh, mirá! ¿Dónde te sentaste? En pierna a la parrilla. Eh, yo quiero un pedacito, porfa. ¡Puta, no me puedo bañar su suficiente! Mmm, se me hace que hay que zambuller acá. ¡Oh, my God! Mira el indestino. ¡Eh, acá hay dinero! ¡Rico! ¡Eh, la moneda! Eso se me hace que al exterior, ¿o no? No, 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 dale exterior, ¿eh? ¡Uy! ¡No, no, no, dale exterior, ¿o no? ¡Eh, mirá! ¡No, no, no, dale exterior, ¿o no? ¡No, no, dale exterior, ¿o no? ¡No, 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 dale exterior, ¿o no?